Salmo 38 Salmo de David Digno de memoria Señor, no me reprendas en tu furor, ni me castigues en tu ira. Porque tus aetas descendieron en mí, y sobre mí ha descendido tu mano. No hay sanidad en mi carne a causa de tu ira, ni hay paz en mis huesos a causa de mi pecado. Porque mis iniquidades han sobrepasado mi cabeza, como carga pesada se han agravado sobre mí. Se pudrieron y se corrompieron mis llagas a causa de mi locura. Estoy encorvado, estoy humillado en gran manera, ando ennutado todo el día. Porque mis caderas están llenas de ardor, y no hay sanidad en mi carne. Estoy debilitado y molido en gran manera. Bramo a causa del alboroto de mi corazón. Señor, delante de ti están todos mis deseos, y mi suspiro no te es oculto. Mi corazón está acongojado, me ha dejado mi vigor, y aun la misma luz de mis ojos no está conmigo. Mis amigos y mis compañeros se quitaron de delante de mi plaga, y mis cercanos se pusieron lejos. Los que buscaban mi alma armaron nazos, y los que procuraban mi mal hablaban calamidades, y todo el día meditaban fraudes. Mas yo como si fuera sordo no oía, y estaba como un mudo que no abre su boca. Fui, pues, como un hombre que no oye, y que en su boca no tiene reprensiones. Porque a ti, oh Señor, he esperado. Tú responderás, Señor Dios mío. Porque dije, que no se alegren de mí, ni cuando mi pie resbalare se engrandezcan sobre mí. Porque yo estoy a punto de claudicar, y mi dolor está delante de mí continuamente. Por tanto, denunciaré mi iniquidad, me acongojaré por mi pecado. Porque mis enemigos son vivos y fuertes, y se han aumentado los que me aborrecen sin causa. Y pagando mal por bien, me son contrarios por seguir yo lo bueno. No me desampares, oh Señor. Dios mío, no te alejes de mí. Apresúrate a ayudarme, Señor de mi salvación.